En el año 2007, vi por primera vez un kudu. Al ser un animal joven, como es lógico, el profesional no dejó tirarlo. Fue el primero y el único que vimos en todo el safari. En el 2012, recechamos durante tres días un precioso macho, pero fue imposible colocarnos a distancia de arco. En el 22, tuvimos machos cerca, muy cerca, pero todos ellos animales jóvenes con mucha proyección. Dieciséis años han pasado desde que vi por primera vez a un kudu. Y después de tres intentos fallidos, el fantasma gris hace honor a su nombre, convirtiendo su caza en algo casi obsesivo. Así que de nuevo, intentaré jugarle con arco un lance al antílope de los cuernos en espiral. ¡Gracias! 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 una casa, arriba tiene gaño, es increíble, vamos a hacer una espera, a ver si podemos esperar a algún macho que tienen aquí cebado, que tiene creencia a este puesto, y a ver si con esto ya conseguimos, por lo menos para mí, el último animal super característico de África, que es uno que me hace mucho gusto nacer, a ver si le puedo mostrar, a ver si tenemos gente, vamos allá. En poco tiempo, empiezan a acudir al puesto los primeros animales, haciendo la espera muchísimo más entretenida. La zona tiene muy buena densidad de facochero, pero al tratarse de animales jóvenes, simplemente me deleito con su presencia en el puesto. Medio escurriéndose en el bush, aparece un daiker, uno de los antílopes más pequeños del continente negro. Lo tengo a 45 metros de distancia, algo largo teniendo en cuenta el tamaño y lo ágiles que son, pero es una oportunidad que no puedo dejar perder. Los daikers son como nuestros corzos, verdaderos profesionales en esquivar flechas, y aunque ésta iba en la dirección correcta, cuando llegó al animal, éste simplemente ya no estaba. Jarrón de agua fría, pero la caza es así, ahora toca ser pacientes y esperar que entre nuestro cudo. En apenas 20 minutos, la actividad se reinicia en el puesto, y minutos más tarde, ahí está, haciéndonos a su nombre, aparece nuestro cudo. La entrada del otro macho de cudo hace que el nuestro se salga de la línea de tiro. Media hora más tarde, el macho vuelve a entrar, pero algo no les cuadra y abandonan el puesto. Pasada una hora, y con la confianza que le aportan las hembras, el macho entra de nuevo. El cudo siempre tiene alguna hembra o el otro macho que le tapa la zona vital. Desde mi posición, tengo una línea de tiro limpia, aunque desde la cámara, un arbusto desenfoca la imagen. Pero viendo con la desconfianza que entran al puesto, no puedo dejar pasar esta oportunidad. Acabo de tirar al cudo. Increíble. Llegamos prácticamente todo el día aquí metidos. Han entrado un montón de veces, un montón de veces, pero nunca nos daban una línea de tiro clara. Si no era porque había alguna hembra o el macho más grande, era imposible tener una línea de tiro clara con este cudo bull. Y por fin, por fin, a las 2 y cuarto, 2 y 20, se han decidido entrar. He abierto y lo he puesto en el escope, lo tenía un poco de frente. Y justo cuando me ha saltado el clic, la hembra ha levantado la cabeza y ha puesto la cabeza en medio de mi escope. Se ha agachado, ¡pum! Me ha saltado el tiro, la ha enganchado quizá un poquito alto y de frente, pero ha ido toda la flecha dentro del cuerpo del cudo. Bien. Bien. No os podéis imaginar cuántos años llevo intentando de cazar un cudo. Y por fin le acabamos de tirar. A 39 metros, un tiro un poquito vertical. En este blind que tenían aquí acondicionado ha sido increíble, increíble. ¡Vamos! 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 Hemos dejado hacer bastante tiempo después del tiro al cudo, porque yo creo que me ha quedado un poco alto. Sí que es verdad que la posición del animal estaba mirando hacia nosotros y el tiro era de arriba hacia abajo. Le he tirado a 39 metros. La verdad que ha sido un tiro súper emocionante, aunque haya sido a la espera en un blind. Y ahora hemos llegado donde ha impactado la flecha del animal y nos vamos a poner a rastro. Espero poder dar con él, porque la verdad que es normal precioso. Hemos tenido como... ¿Cuántas chances? 5, 6... A lot of them. Hemos tenido un montón de oportunidades. Los animales entraban, cualquier leve sonido hacía que se marchasen, entraban, volvían a marcharse. Y las dos o tres veces que lo he tenido más o menos bien cruzado para tirarle, estaba detrás de un bush, la zona vital, y no me he arriesgado para nada. Para no dejar este animal tan impresionante herido. Y al final, bueno, me ha dado la oportunidad y le he podido tirar, pero estaba temblando como una hoja. I'm shaking a lot. Ahora estamos aquí a ver si... Bueno, no lo dudo que Kurs va a encontrar el track y vamos a dar con él. Adiós. No hay nada de sangre. Va siguiendo completamente el rastro de las huellas porque no deja nada de sangre. No tener agujero de salida. ¡Tecudo! ¡Ven! ¡Gracias, hermano! ¡Vamos! ¡El Kudu! ¡Wow! ¡Qué animal más bonito! ¡Wow! ¡Mirad qué animal más bonito! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! No os podéis imaginar el tiempo que llevo soñando poder cazar este animal. En todas las ocasiones que he bajado a Sudáfrica ha sido muy complicado intentar de jugarle un lance. Lo hemos probado a la espera, de todas las maneras posibles. Y por fin en este viaje he podido tirar mi Kudu Bula. Ha sido súper excitante. ¡Increíble! ¡Qué animal más bonito! ¡Madre mía! ¡Mira qué cara más bonita rasgada! La típica forma de sacacorchos. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡A! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.